Hola a todos, yo soy Vale y yo soy Manu Y en el video de hoy vamos a hacer un reto Porque resulta que hicimos una encuesta en Instagram En la que les preguntamos si querían que hiciéramos un reto o un noticiero Y como se pueden dar cuenta en el título, ganó el reto Así que el día de hoy vamos a hacer un reto de tomarle una foto a un pájaro Y sé que suena muy fácil, pero créanme, no lo es ¿Y por qué un pájaro? Pues si quieren saber por qué escogimos este reto, espérense hasta el final del video Así que, ¡comencemos! Hola a todos Bueno, ya llegamos al lugar donde vamos a tomarle la foto al pájaro Entonces las reglas son que no le podemos tomar fotos, digamos, a la paloma Porque pues la paloma se ven mucho aquí, entonces sería muy fácil Entonces pues las veremos Y pues no le podemos ir a tomarle la foto al pájaro Aunque parezca fácil, no lo es Porque aquí no se ven muchos pájaros O al menos en este lugar no Estamos en un parque, por cierto Y... Yo trajimos todo lo necesario Gafas de sol Porque está lleno mucho de sol Aunque no aparece Y agua Porque es probable que duremos mucho tiempo acá, entonces nos va a hacer Vamos a ir a tomarle la foto al pájaro Estoy bajando por un rodero Bueno Mientras buscamos el pájaro Les vamos a ir grabando todo Vamos a esperar a ver el pájaro Como un cuervo Ah sí, ahorita antes de empezar a grabar habíamos visto como un cuerpo, no sé No, era como uno de esos pájaritos que saltan Que tienen como la cola, sí Exacto Entonces pues vamos a ver si lo volvemos a ver Y te sacamos la foto Probablemente nos vayamos al parquecito chiquito aquí allá Porque pues aquí se ve todo el cielo Entonces tal vez alcanzemos a ver un pájaro Entonces vamos Bueno, ya llevamos como... Miren el cielo Ya llevamos como... Media hora Cuarenta minutos acá Estamos mirando a ver si hay pájaros Pero no, no hay pájaros Solo está aquí el azul No pasó nada El pájaro acaba de pasar en el Está aquí arriba en el techo Entonces vamos a intentar tomarle la foto Sí, pero a silencio No se puede escapar Porque estás increíble Creo que es un pájaro Porque tenía la cola Como les dijimos Bueno, entonces que tal y nos bajemos Y se vayan La ley de Murphy Pero shh Ahí está Ya lo vi Voy a tomarle la foto Ah, es una paloma ¿En serio? Qué triste Sí, es una paloma Es una paloma Es triste, pero es cierta Cada vez estamos más cerca Pero a la vez esto es como desesperante En serio Por eso Vamos a hacerles un reto Les invitamos a ustedes A que intenten tomarle la foto A un pájaro Y Que Digamos En las redes sociales Ustedes Publiquen la foto del pájaro Con hashtag Bye Hashtag La foto del pájaro Cuando encontramos la foto del pájaro También la vamos a publicar También la vamos a poner El hashtag Bye Y hashtag Foto del pájaro Si lo logramos Claro Si no lo logramos Después vamos a publicar la foto del cielo Con un puntito negro Y vamos a decir Casi lo logramos No mentiras Pero Lo estamos intentando No lo hemos logrado Pero lo vamos a lograr Bueno Ahorita subimos Tomamos agua Porque ya ha pasado mucho tiempo Y Vale, mira ¿Qué? Allí Allá Dos pájaros Es cierto Hay dos pájaros volando Como así En el cielo Pero están súper lejos Entonces no creo que Alcanza Me sea tan mejor Voy por ti pájaro Dale está presidiendo el pájaro Esperemos que lo alcance Tenle like si creen Like si creen que lo alcance Hola a todos Eh Ya Volví a ponerme el saco Porque Está haciendo más frío O sea Si pueden darse cuenta A ver si lo está como Es que ya pasó Es que ya pasó Es que ya pasó Es que me va a caer acá arriba Haber sido un pájaro Mi hermana va a tomar ahora la foto No sé si Bueno Ella va a tomar ahora la foto Y Mientras tanto Nos queda Esperar Tenemos que tener mucha paciencia Allí está el pájaro Creo que ya vamos a lograr tomar la foto Al pájaro Bueno Eso fue todo Para el video de hoy Como se pudieron haber dado cuenta Tomarle una foto A un pájaro No es tan fácil Y más con las reglas Que pusimos Pero Hay que ser perseverantes Porque la perseverancia Es lo que nos ayuda A cumplir nuestras metas Y Al principio pensábamos Que era Tomarle la foto A un pájaro Era súper fácil Pero En realidad Nos estuvimos dando cuenta En el transcurso del tiempo Que al parecer No es tan fácil Tomarle la foto A un pájaro Exactamente Lo importante Es ser siempre perseverante Porque cuando uno persevera En lo que uno quiere conseguir Pues Lo logra Solo Lo importante Es perseverar Y tener paciencia Porque como se pudieron haber dado cuenta Al principio Estábamos emocionados Por el reto Pero En el transcurso del tiempo Nos dimos cuenta De que no era tan fácil Y de pronto Cuando uno intenta cumplir algunas cosas Se puede frustrar Enojar Cansar O Entre muchas otras cosas Y por eso El reto Del video de hoy Es que empieces a perseverar Para lograr tus metas Porque Es difícil En serio Que sí Porque a veces Nos frustramos tanto Porque pensamos Que no lo lograremos Pero en realidad Si lo podemos lograr Solo hay que ser perseverantes En el camino Y También Por eso Les recordamos Que en el video Les dijimos Que subieron una foto O sea Que hicieron este mismo reto De nosotros Y subieron la foto En pájaro A sus redes sociales Con el Hashtag Bye Hashtag Foto en pájaro Así que recuerden Este reto Y el dato curioso Del video de hoy Es que para los que no sabían Las cosquillas Lo que provocan En nuestro cerebro Realmente no es una risa De alegría Sino una risa De peligro O de pánico Porque el cuerpo Piensa que está siendo Atacado Y listo Eso fue todo Por el video de hoy Y nuestras redes sociales Son En Instagram Nos puedes encontrar Como Canal Guión Bajo Bye Y en Facebook Como Arroba Canal Bye Bueno Eso fue todo Por el video de hoy Y nos vemos En un próximo video Bye Bye 1 2 1 2 3 4 1 2 2 5 6 7 7 8 8 10 10 14 11 12